Juntos por amor a Cuautla Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Y los que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Hoy estoy sin dinero, hago siempre lo que quiero, y para la vida también No tengo trono ni reina, ni nadie que quede con reina, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo una riera, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Dios le siga bendiciendo Señor Muchísimas gracias, estamos trabajando, ya que trabajo para ustedes Así es, gracias Caminemos para la casa ¿Cómo sigue de la manita? Sí, ya le pusieron para este ¡Viva! Señoras y señores Se encuentra presente el presidente constitucional del municipio de Cuauhtla ¡Jesús Corona! En 2021, juntos por amor a Cuauhtla Le da a todos ustedes la más cordial y calurosa bienvenida a este programa de inauguración de construcción Del pavimento hidráulico de la calle El Polvorín De la colonia El Polvorín Preside este importante programa El presidente constitucional del municipio de Cuauhtla ¡Jesús Corona! Me acompaña el regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto Alfredo Giovanni Lezama Barrera ¡Bravo! El regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados y Asuntos de la Juventud César Salazar Zamora Reconocemos la presencia del ayudante municipal de la colonia El Polvorín Francisco Rendón Francisco Rendón ¡Chichitla! De la misma manera, reconocemos la presencia de los integrantes del Comité de Obra Representados por su presidente Enrique Isaac Medrano Monjarres Como siempre es un gusto saludar la presencia de representantes de los medios de comunicación Vecinos de la calle El Polvorín Y público en general Sean todos ustedes ¡Bienvenidos! Señoras y señores A continuación, tiene el uso de la palabra El ayudante municipal de la colonia El Polvorín Francisco Rendón ¡Chichitla! Gracias Lo que me queda decir es Estamos agradecidos aquí en la compañía por la movimentación que se hizo Que queríamos que se concluyera hasta la carretera Pero no es posible porque falta un buen tramo de drenaje Pero ahorita ya le comenté al presidente Está Pues está por hacerse En este año que viene Entonces Este Creo yo Pues sí, se va a concluir Y ya Quiero comentarle también Que nos faltan muy poquitos retos Para que se Que dé comunicación a la otra pavimentación Porque es un acceso Importantísimo para la gente Quiero agradecerles a todos A todos los colaboradores Que usted Obviamente que maneja el ayuntamiento Gracias a todos Porque Sabemos que Pues el presidente es La cabeza principal Pero con el apoyo de todos los presentes Creo que se va haciendo A los que todas las colonias Que pues estamos Con el municipio de Cuauhtémoc Sí También a los vecinos Queremos que no se Nos desespere Hay Creo que Hay más Más pavimentación Pero Ya les Informé a los vecinos Que se alineen Si no se alinean Hay problemas Hay problemas porque Obviamente los ingenieros Pues Ya está construido O ya quieren construir Y no quieren dejar Ni un centímetro De De su predio Es imposible Hay que alinearse Mostrar las sesiones De derecho Mire yo Cumple hasta aquí Pero dejo siquiera Cinco centímetros Para la banqueta O para que Haga acceso para la gente Es importante eso Vecinos Señoras y señores Entonces Eso les Informo a los vecinos Que sean conscientes Que no se agarren De más Porque Eso hace que la Pavimentación Pues quede Mal ¿Sí? Por favor Entonces Gracias presidente Es lo que me queda Agradecerle A todos Y Bienvenidos Gracias Gracias Señoras y señores A continuación Tiene la palabra El director De obras públicas Del ayuntamiento De Cuauhtémoc Arquitecto Fernando Cruz Casablanca Quien dará La explicación Técnica Con respecto A esta importante Obra Muchas gracias Buenos días A todos Señor presidente Regidores Yo director Integrantes Del comité Ayudante Comentarle Los tragos Ejecutados En calle El Polvorín Excavación En caja A una profundidad De 40 30 centímetros Mejoramiento De terracerías A base De base Hidráulica Construcción De guarnición Sección 15 30 40 En una longitud De 390 metros Lineales Construcción De banqueta Con un espesor De 8 centímetros Concreto De 750 F En un área De 235 metros Cuadrados Y construcción De arroyo Vehicular Concreto Hidráulico Con una resistencia De 250 kilogramos Sobre centímetro Cuadrado En una superficie De 1.151 metros Cuadrados Señor presidente Muchas gracias Enseguida Tiene la palabra El presidente Del comité De obra De esta calle El polvorín Enrique Isaac Medrano Monjarrés Bueno Me da mucho gusto Dirigirles Unas palabras Me da gusto Que se haya Dignado A venir A entregar Esta obra Se lo agradecemos Y esperamos Que esta obra Apenas haya empezado Que toda la colonia Pueda recibir Este tipo De beneficios Y le pedimos En el nombre De toda la colonia Que reciba Nuestro agradecimiento Muchas gracias Damas y caballeros A continuación Tiene la palabra El presidente Constitucional Del municipio De Cuaucla Jesús Corona Gracias Muchísimas gracias Nuevamente A todos los medios De comunicación Que cada Inauguración Son bastantes En el municipio Le den A conocer A todos Los Coutenses De lo que se está Haciendo Para beneficio De ello Quisiera yo Agradecer También A los Regidores A los Directores Y a todos Ustedes Que se unen A la Ayudante Municipal Que es el Que toca Puertas Para que esto Se haga No es nada Más Jesús Corona Yo siempre lo dije Tenemos que estar Unidos Para sacar adelante A nuestro municipio Que tan atrasado Está Necesitamos Yo quisiera Que todas las Pavimentaciones Todos los servicios Que necesitamos En todas las ampliaciones Se hicieran Pero eso es de base De trabajo Y sabiendo Ahorrar Y dirigir El recurso Para lo que realmente Es Se hacen Este tipo De horas Para beneficio De todos ustedes Mi compromiso Con ustedes Era trabajar De la mano Para sacar adelante Al municipio Y agradezco mucho La oportunidad Que me hayan dado Para dirigir Un proyecto Tan importante Para el municipio Que es Coauta Y ser presidente Municipal De verdad Es una gran responsabilidad Para trabajar En conjunto Y darles Resultados Y trabajar Con ustedes Y eso es lo que quiero hacer Seguir trabajando Con ustedes Hasta el último día Que tengan que estar Representando Así lo voy a seguir Haciendo Y ustedes son Nos van a pedir cuentas De que hice Yo siempre lo digo Yo no vine Más que el municipio Salga grande Yo no vine por dinero Yo vine a sacar Adelante al municipio Que tan mal Me lo dejaron Pero no me sentía Quejar Y aparte De lo que estamos viviendo Venimos a trabajar En unidad Para hacer Este tipo de obras Y así lo voy a seguir Haciendo Y lo vuelvo a recalcar Porque ese es Mi compromiso Y esa es mi obligación Como trabajador De ustedes Yo soy su trabajador Y muchísimas gracias Ayudante Por el serviento Créeme que Casi me hacen llorar Pero Esto me motiva A seguir trabajando Como la encuesta Que hicieron A nivel nacional Del estado de Moreno Fue uno de los mejores Porque no lo digo yo Lo dije A nivel nacional Del trabajo Del recurso Que está llegando Que nos llega A la mitad De lo que llegaba antes Pero lo estamos Haciendo bien Quiero decirles Que en tres años Vamos a hacer 174 obras Algo que no se había hecho nunca Pero así es cuando se ejerce Y de recurso propio también Vamos a ampliar La red de agua potable Porque en el SOPS También tenemos Un gran ahorro Y vamos Pónganse ahí Podrán meter Ampliaciones De red de agua Yo ya le dije Al ayudante Estos son recursos Federales Pero hay parte Hay calles Que no contamos No entramos en el polígono Pero ahí Los podemos apoyar Con los ahorros Que hagamos del ayuntamiento Hemos hecho también Bastantes obras De recurso propio Mejorar Nuestra ciudad En imagen En hacer parques Los eran basureros Y yo quisiera Tener un cuauza Limpio Donde la gente Que nos visite Sienta confiada Porque si llega uno A una ciudad Toda grafiteada Toda sucia Hasta la misma persona Que nos visita Que nos desconfianza Pero si llegamos A una ciudad Limpia Bonita Con parques Nos da seguridad Y nosotros Nos sentimos orgullosos De que se lleve Una imagen De nuestra ciudad Ese es mi proyecto Sacar adelante A mi municipio Y lo hemos logrado Hemos cumplido Con las obras Y compromisos Que hacíamos Ahorita Vamos a Seguir trabajando Este año Con lo que tenemos Ya planeado Con lo que tenemos Ya el proyecto Con lo que tenemos Ya desde el siglo La Raúl Hiciera levantamientos De todas las necesidades Pero las necesidades Son muchas Faltan más Pero unidos Se pueden seguir avanzando Yo si les comento Mi obligación Como presidente Es Darles todos Los servicios públicos Así como nunca Se había hecho También Servicios públicos Nunca se habían Comprado camiones Hoy se compran Ocho camiones Seminuevos En servicios públicos Una retroexcavadora En el swap Se le dieron Ocho camionetas Nuevecitas También se va a comprar Una retroexcavadora También hay ahorros Para beneficio de ustedes Es cuando se trabaja Contra el país Y en revés Para el beneficio De todos ustedes Ayudante Yo si les decía A los ayudantes Ayudante que más me habla Es el ayudante Que está trabajando El ayudante que ni siquiera Me molesta Ese amigo No está trabajando Para nada Y como servidor público Hay que empezar Nosotros somos servidores públicos Las 24 horas del día Porque siempre tenemos Que estar pendientes De la gente Porque por eso Como dicen Por eso nos alquilamos Por eso queríamos Que nos apoyaran Hoy lo único que tenemos Es dar resultados A la gente que confió en nosotros Y así voy a seguir trabajando Y siempre les he dicho Solo no puedo Juntos Juntos todos Por la buena causa Muchísimas gracias Tiene la palabra El ayudante municipal Francisco Rendón Francisco Rendón Cicicla Gracias Presidente Estoy agradecido También Durante este periodo Que estamos Como ayudante Junto con mi suplente Tratamos de Emparejar la calle Unión Que colinda Peña Flores Estaba en Bésimas condiciones La calle Moctezuma Estaba De igual manera Le mandé fotos Como estaba Y gracias a Dios Se compuso Con el apoyo De obras públicas Entonces Este Que más puedo pedir Lo que necesites Mucha Hay mucha necesidad Pero El luminario Está bien Todo alumnado Así es Estamos Ayer Se arregló 15 focos O lámparas Entonces Este Estamos trabajando Presidente Pero Sabemos que Los focos A veces El apagón que hubo Le comento No sé qué pasó Si llegó De momento Se fundieron 8 Hay que cambiarlo Se volvieron a cambiar Y ahí están Algunas personas Pero ¿Por qué? Yo no No sé De 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 electricidad Cuando hay apagón Si afecta A los focos Le comento Algo rápidamente Yo quisiera Que les comentara A los poquitos vecinos Que están aquí Ya me Comentan Que habla yo El parque Pero sabemos Que hay muchos Enfermos Yo quisiera Que usted Les dijera Si abro O no Abro Aquí hay que Tomar en cuenta Al director De salud Acuérdense La salud Es responsable De la federación Y del estado Y también del municipio Hay que cumplir Con formas Como presidente No puede decir Si abran Si no hay que cumplir Formas Hay que llevar Tal como deben De ser las cosas Respetar Respetar A nuestras autoridades Superiores Para no caer en errores Entonces Si les pido Primero Hay que Checar Y hacer las cosas Como se deben de ser Mi ayudante También quisiera Comentarles algo La campaña De alumbrado público Sigue Mientras yo sea el presidente Primeramente yo no quiero ver Un foco fundido Ni calles oscuras Venimos a dar luz A nuestra ciudad Y es lo que vamos a hacer Muchísimas gracias Señoras y señores En este momento El presidente municipal Acompañado por los regidores El ayudante Integrantes del comité de obra Llevarán a cabo El tradicional Corte de listón Que pone en marcha Esta importante obra De pavimentación Hidráulico A la una A las dos Y a las tres Que se escuche Fuerte el aplauso Por una obra más Que entrega Esta administración En beneficio De los vecinos De la colonia El Palvorín Fuerte el aplauso Agradecemos a cada uno De ustedes La amabilidad De su asistencia Por su asistencia Y participación Muchas gracias Que tengan excelente día Salud Anuncio Gracias por su asistencia Gracias por su asistencia